Era mi Mariana ¡Ay mi alma! En una tarde veranera de mi barrio Me acontestó que tomo a ver la cantinita Satisfecho festejaba aquella coquita Del amor de Marianita que anoche me había aceptado Cuando un borracho llorando su pena grita Dice ser un desdichado que su suerte está maldita ¡Duro! Yo le pregunté ¿Cuál es la razón? Porque ha tomado tantas botellas Digo no es por ella Sino por el que anoche con esto mi novia Y esta tarde cuando salgan a pasear En el mar que siento los voy a esperar Y el brazo de esa traidora A su novio la vida voy a quitar Para enseñar lo que debe respetar De un hombre Y la novia sin novio se va a quedar ¡Qué! ¡Voye, Brandon Aventaño! ¡En festival no más de vierce el aje! ¡Qué! Pero sabes que te queremos mucho Ahora es que le dicen el burro mocho ¡Bien! ¡No creo! ¡Anda bien! ¡Así! ¿Dónde está la gente que le gusta el buen vallenato? ¡Ay, mi vida! ¡Ay, mi amor! ¡A la comadre Daniela Leal! ¡A la comadre Daniela Leal! Ahí la irará, ahí la irará Yo quiero saber dónde está el Churimo Ya todo pasó, ya no queda nada Aún siento la pena que me causara De acabar las cosas de esta manera tan informal Yo no te reprocho que me cambiara Porque esa no es cosa del otro mundo en cualquier mujer Lo que sí resiento es que me engañara Y que me tuviera como un muñeco delante de él Me dejé engañar Puede ser muy cierto y puede saberse por todas partes Pero ¿quién lo sabe delante de uno? Dios no, que no esté enterado Vas entonces por cobarde Dios no, eso es cacho por aquí Y cacho por allá Y señor ¡Ay! ¡Ay hombre! Pero decía Dios Mede Damián Pachón decía Dios Mede que Ganado que amanza otro Algún resabio le queda cierto Y la mano del hombre es la que amanza Y después ¡Ay papá! Damele un abrazo y un beso a Karen y Sarazo Que Dios me la bendiga Le escuché todo al show del hotel Escuchaba clarito Que Dios la bendiga Talento colombiano Si yo no te daba lo que querías Si yo no era el hombre que te llegaba al corazón Debiste decirme lo que sentías Pero no valerte de la injusticia y de la traición Yo no iba a obligarte a que me quisieras Ni a que me mintieras Precisamente ese fue tu error Si algo de vergüenza aún te queda Paga la cabeza siempre que escuches esta canción Y si un día me ve Esperó Porque francamente ya no eres digna ni de mirarme Para mí ando un canto sin melodía Vale más que tú Dios te preste la salud Dios te preste la salud Para que rumbe hoy bastante Saboreate Ay mi alma Oye Ferrer Y el gran Vargas Ay hombre Vargas Y el fiel el hombre Ay Arriba ¡Suscríbete al canal!